Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del horror y las leyendas, de la literatura y la música, del misterio y el cine. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. ¡Ladies y gentlemen, boys and ghouls! Step right up. Behind this curtain lies a ghastly concoction of delight, horror, fantasy and terror. Your every wish is our command. Your every whimsical desire brought to life. But I'm warning you, there's always a price. Welcome to the Greatest Show on... Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión, un nuevo capítulo, en donde hoy vamos a ahondar en una serie de canciones, en una serie de temas que son realmente famosos, muchos muy, 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 muy conocidos, pero que tras sus letras, tras sus partituras, pues esconden historias oscuras, un origen luctuoso... Pero no voy a ser yo la que os guíe por este sendero tenebroso y lleno de curiosidades. Sino que nos va a acompañar, pues, un amigo de esta, la cripta de Proyecto Terror. Él es Alberto Rojo, ya los conocéis, ha estado aquí con nosotros y además lleva, dirige, comenta, lo monta todo en el podcast El Ejército de los Tristes. Muy buenas, Alberto, y bienvenido a Proyecto Terror. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Patricia, muy a gusto de volver a estar aquí en Proyecto Terror contigo. ¡Fabuloso! Oye, que nos vamos... Iba a decir de discoteca, esto puede sonar muy setentero, pero en realidad una discoteca... No, pero sí, ¿por qué? Porque la discoteca en realidad, una discoteca es también un almacén de sonidos musicales, ¿no? Un almacén de discos y de entre todos esos volúmenes, pues, vamos a extraer unos poquitos y más concretamente un puñado de canciones que tú nos has seleccionado, pues, para hablarnos... Creo que lo he presentado bien, de esas historias que a su vez albergan estos temas musicales, porque a veces sí que se da la circunstancia de que escuchamos una canción... ¡Ay, qué letra más bonita! ¡Oh, qué triste! ¡Incluso, oh, qué alegre! Y resulta, resulta que tras ella, pues, hay algo que a veces no es tan alegre, que sí que es realmente triste... En fin, que tú has seleccionado tan solo un puñado de las muchas canciones de esta índole que pueblan el mundo del pop, del rock y más allá. Bueno, Alberto, ¿por qué te has decidido por este puñado de canciones en concreto que ahora enseguida pasamos a escuchar? Pues, como has dicho tú, toda esta selección que he hecho tiene una historia detrás y, desgraciadamente, no es una historia muy alegre. He reunido un conjunto, porque para mí este conjunto de canciones tiene detrás una moraleja que, bueno, la explicaré al final... Bueno, medianamente a mitad de la sesión y más en fondo al final de las canciones. Vale. Hay que decir que las canciones que vamos a escuchar a continuación no todas son rock o rock oscuro o rock gótico o electrónico. Es variada. Claro, es variada. Por eso, porque la oscuridad también puede estar en una canción pop, aunque no lo creamos. Sí. Bueno, pues... Exacto. Si te parece bien... Sí. Comenzamos con la primera que supongo que a muchos pueda sorprenderles. ¿Con quién comenzamos este recorrido? Pues, con una canción que seguro, 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 conoce todo el mundo. Es del grupo Blondie, famoso en el mundo entero. Y la canción es One Way para Nada. Y, en principio, es una canción típica para empezar a votar libremente, alegremente, echándote unas risas en cualquier bar, en cualquier pub, ¿no? Yo reconozco... Exactamente. Además, por el ritmo de la canción, no parece una canción triste ni nada rara, papá. Yo reconozco que en más de una ocasión la he bailoteado, ¿eh? Pero... Con todo el mundo, yo creo. Pero detrás hay algo que no es tan feliz. Cuéntanos, Alberto. Pues, como sabéis, la canción es de Blondie, que es una mítica banda estadounidense de rock, con la cantante de bizarría a la cabeza. Lo que igual nos suena a muchos es que está inspirada en una evidencia que tuvo ella. Me imagino que conoceréis al famoso asesino en serie de Blondie. Pero para el que no, fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970 y posiblemente antes. Porque es de este tipo de personajes que no se sabe exactamente el número total de víctimas. Lo que os voy a relatar ahora es siempre desde el testimonio de la propia Debbie Harris. Cuando la vocalista leyó en el periódico la noticia de la ejecución del asesino en serie, se acordó de un episodio que sufrió antes de ser parte del grupo. Ese año, ella se encontraba en el Village de Nueva York, y aunque ya eran altas horas de la noche, Harry decidió visitar un club que se encontraría abierto hasta el amanecer. Así que se puso a esperar un taxi. Un pequeño coche blanco se para, y el tipo se ofrece a llevarme, recuerda. Así que yo seguí intentando ver si paraba algún taxi, pero él era muy persistente. Me preguntó hacia dónde iba. Era solo un par de marzanas más allá. Así que me dijo, bueno, venga, te llevo. Me subí al coche, y aunque era verano, las ventanillas estaban casi hasta arriba, dándose cuenta de que algo extraño había. Así que ahí me encontraba yo sentada, pero él no se dirigía a mí. Intenté bajar mi ventanilla de forma automática, y entonces fue cuando me di cuenta de que no había mango de la puerta, ni manivela, ni nada. ¡Qué miedo! Por dentro, el coche estaba completamente desmontado. Era, vamos, una trampa. Por ello, también se dio cuenta que se puso muy nerviosa y decidió sacar el brazo por la pequeña abertura que había, estirándolo e intentando abrir el coche desde afuera. Hasta que el conductor lo vio, intentó girar la esquina muy rápido y ella se tiró del coche, aterrizando en medio de la calle. Esto, por supuesto, le habría salvado la vida. La artista también cuenta que leyó sobre su manera de operar, y eso le hizo repensar y recordar todo lo que le había ocurrido. Llevaba años sin pensar en eso. La descripción sobre su manera de operar, cómo era físicamente, el tipo de coche que conducía y el periodo de tiempo en el que se encontraba en aquella área del país, encajaban perfectamente. Ella se dijo, Dios mío, fue él. Y esa es su historia. La verdad es que dan escalofríos pensar que has podido estar en presencia y ser secuestrada por este monstruo del género humano. Exactamente. Pone los pelos realmente como escarpias. Y bueno, pues ella, al ser cantante, al ser músico, pues toda esta experiencia la plasmó, a pesar de que discurrió un tiempo, ¿no? Como nos has comentado, que ella lo tenía ahí como en el trasfondo, en el olvido. Esto le sucedió antes de estar ella en el grupo. Sí. Y de alguna manera resurgieron esos demonios y dijo, yo con ellos no me quedo, y los plasmó en un tema que se convirtió en un temazo de gran éxito para la banda. Si no es el más conocido, es de los más conocidos, sí. No cejamos en nuestro empeño de conocer más historias a lo largo de este sendero musical que nos has propuesto. ¿Y con cuál vamos ahora mismo? Pues continuamos con una de mis queridos Ranseng. Lo que no es tan querido es el tema de la canción. Que advierto que si hay mucho aprensivo, que no creo, porque en tu podcast es casi como en el mío, que hay gente con ganas de carnazas. Bueno, lo digo en medio en broma. Es un tema bastante fuerte. Vale. Ellos son Rammstein. ¿Y cuál es el título del tema? La canción se titula Mindy. La traducción es Mi parte. Vale. Escuchamos un cachito. La traducción es mi parte. Pues cuéntanos, Alberto, ¿qué hay de escabroso en esta canción, Mindy Tile, de Rammstein? Pues está basada en el conocido como Caníbal de Rosenburgo. La canción, al principio de la canción, bueno, hay una versión que es más corta que la otra, pero hay una que empieza con un sonido de cuerdas y unos cuchillos como afilándose. Y ahí hay una frase en alemán, pero bueno, yo os digo como empieza en español. En busca de alguien fornido de 18 a 30 años para ser asesinado, firmado el maestro carnicero. De esta forma comienza la canción que estamos escuchando Mindy Tile, de la banda alemana, como lo ha dicho Rammstein, primer sencillo del álbum Rise and Rise, publicado en 2004. Esta frase se basa en un anuncio que un tal Frankie escribió en un foro en 2001. Sin embargo, el mensaje no era para ser asesinado, sino para ser degustado. A ese anuncio respondió una persona, Bernd Jürgen Brandes, el protagonista de esta canción, que realizó un encuentro con Armin Meyde, el conocido, como ya hemos dicho, Caníbal de Rosenburgo. El encuentro entre ambos se desarrolló de forma cordial. En un principio parece ser que el desenlace no iba a ser el que fue, pero cuando iban a despedirse, Bernd cambió de idea y se ofreció para ser mutilero y comido. Ojo a estos dos, ¿eh? Tremendo. Es que ya solo con contar eso ya... Pero vamos a entrar todavía en más materia. Hacemos la cena, venga. Venga. Ben ingirió una gran cantidad de alcohol y pastillas y cuando ya no sentía nada, instó a Meyde a que le cortara los genitales y los cocinara. Esto, este lo intentó con una navaja, pero tuvo que ir a por otra, por no estar bien afilada. Tras esto, cocinó el miembro de Ben, mientras este se desangraba y aguantaba el dolor. Según el propio Meyde, solo gritó durante 20 o 30 segundos. El resultado al freír... Es que me río. Tremendo, sí, sí, te entiendo. El resultado al freírlo fue un fracaso y apenas pudieron comer nada. ¡Guau! A partir de los genitales, Armin también cortó algunos pedazos más de carne, los cuales sazonó y cocinó con el esmero y sirvió acompañados de vino. Como si de una cena romántica se tratara. Menuda delicatessen. Sí. En la canción, pues Armin narra estos últimos momentos antes de la muerte de Ben, como una persona que está preparada para asumir su destino. Las investigaciones oficiales se centraron en si Ben quería morir de verdad o solo disfrutar de esa experiencia a la hora de establecer la pena del acusado. Parece ser que la infancia de nuestra víctima había sido particularmente dura y se sentía culpable del suicidio de su madre. Lo cual lo había llevado a desarrollar ese comportamiento masoquista. Tengo por aquí una traducción de la letra para que os hagáis una idea. De acuerdo. Es muy significativa. Hoy me reuniré con un hombre. Le gustó tanto que podría comerme. Partes blandas y también duras están en el menú. El cuchillo afilado, bueno y apropiado. Sangro mucho y me siento enfermo. Aunque me cuesta permanecer despierto, sigo comiendo entre convulsiones. Está tan ricamente sazonada y también flameada. Y tan linda, servida en porcelana fina. Para ello, un buen vino y delicada luz de las velas. Sí, me tomaré mi tiempo. Hay que tener algo de cultura. Un grito ascenderá los cielos. Atravesará una manada de ángeles. Desde lo alto de las nubes caen plumas y carne. Con cantos de mi infancia. Eso es un pequeño resumen de la canción. Esta historia absolutamente real ha llenado muchas horas en el ámbito cinematográfico, televisivo, documental. Y nosotros desde aquí, bueno, pues os podemos recomendar una película que si mal no recuerdo, creo que la hemos tratado aquí en la cripta de Proyecto Terror. El caníbal de Rotenburgo. Un film del año 2000-2006 aproximadamente. Y que bueno, narra pues estas vicisitudes. Esta situación que nos ha descrito Alberto. Que a su vez, pues narran los componentes de Rammstein en este tema. Quería hacer una mención aparte que merece la interpretación de esta canción en directo. En la que el cantante Tim Lindemann aparece vestido de carnicero, ensangrentado y portando un cuchillo de grandes dimensiones al que se le ha acoplado el micrófono. Al inicio de la canción, Lindemann arrastra una olla con ruedas en la que se encuentra el teclista. En un momento de la canción, Lindemann trata de confinar al teclista con un lanzallamas. Si tenéis curiosidad, echad un vistazo. Tanto al vídeo oficial como al de alguno en directo, vamos. Seguro que no os dejan ni diferentes. Eso seguro. Pero también, ¿estad seguros de que la sangre no llegó al río y que el teclista, tanto el teclista como el cantante, se encuentran bien? Sigue vivo y coleando. Y yo he ido a unos cuantos conciertos y el tío tiene como una cinta andadora que tiene ahí puestos los teclados y va a engandar, engandar, engandar. Y claro, es que tal vez delgado como una espátula. Sí, sí. Poca carne iba a sacar de ahí. Exactamente. Y ahora nos vamos hasta tierras irlandesas. ¿Os suena esta intro, verdad? Yo creo que este tema ya puede considerarse como un clásico. Zombie, The Cranberries. Otra canción que conoce todo el mundo. Pues sí, háblanos de su historia, Alberto. Sí, está inspirada en un trágico evento ocurrido en 1993. Dolores O'Raiordan, la vocalista y compositora de la banda, escribió la canción como una protesta contra la violencia y el conflicto en Irlanda del Norte. En particular, la canción fue motivada por la muerte de dos niños, Tim Parry y Jonathan Ball, de 12 y 13 años respectivamente, quienes fallecieron a causa de un atentado con bomba de lida en Warrington, Inglaterra. La letra de Zombie refleja el dolor y la frustración ante la violencia sin sentido y el sufrimiento de las víctimas inocentes. Se convirtió, como ya has dicho, en un himno de protesta y es una de las más emblemáticas de la banda, sin lugar a dudas. ¡Suscríbete al canal! Y es que, ¿cómo va pasando el tiempo? Este tema, pues, ¿qué tendrá? ¿30 años? ¿O casi? Pues, no, yo te diría que más, ¿no? Igual sí, igual sí. Mira, voy a echar un vistazo aquí a Google, voy a preguntarle. Porque, claro... Claro, es que yo me recuerdo de, incluso hasta en la discoteca, pero en la disco a la que se iba a bailar, a la que se va a bailar, yo recuerdo ser una chavala, y ya lo pinchaba. Y estoy hablando de hace bastante tiempo. No, no, porque lo estoy mirando yo también, y pone publicación 19 de septiembre del 94. Lo he clavado. Lo he clavado. Por unos días, pero lo he clavado. ¡Guau, guau! Bueno, pues sí, 33 décadas. Sí, yo me recordaba a mí misma, más o menos la edad, el impacto que tuvo este tema, y sí, sí, digo, uf, cómo pasa el tiempo. ¿Guardas algún detalle más acerca de este tema, Alberto, o pasamos al siguiente? Pasamos. Nos vamos a California, entonces. A donde sea. Vámonos. Vámonos. La canción de Adam, Adam's Song. ¿Quién es este grupo? Es Blink 582. Esta canción es un poco distinta a las anteriores, pero la he traído aquí porque es igualmente triste. La he traído especialmente porque trata sobre un tema que, por desgracia, es un tema tabú, que yo pienso que no debería haber temas tabú, pero bueno. Está inspirada en una nota de suicidio que dejó un joven llamado Adam antes de quitarse la vida. Marc Hokus, el bajista y vocalista de la banda, quedó profundamente impasado tras leer la nota y decidió componer esta canción. La letra refleja la soledad y la depresión que pueden sentirse, especialmente durante las giras y los momentos difíciles. La canción también aborda temas de esperanza y superación, aunque fue polémica en su momento. La banda la defendió como un mensaje de apoyo para aquellos que están luchando con problemas de salud mental. Y es verdad que sobre el tema del suicidio no se habla demasiado. Afortunadamente se habla un poquito más que en tiempos pasados, donde era todavía más tabú, pero aún hace falta hablar mucho más, porque es un hecho que está ahí muy presente, más de lo que creemos. Es muy importante hablar de salud mental, de salud física, de salud espiritual, de salud del ser humano. Y a veces estos temas sabemos que dan mucho miedo, porque son temas auténticos, del mundo real, de ese terror que no nos gusta. Mira que aquí disfrutamos de ello, pero quizá pertenezca más al ámbito de la ficción, de lo que está en nuestra imaginación. Pero también somos conscientes de esos miedos que están muy presentes en el día a día y que a veces la mera existencia, el convivir con uno mismo, se vuelve algo realmente terrorífico y muy duro para muchas personas. Y hay que hablar más de ello e intentar buscar una vía de escape para convivir con nosotros mismos y para ello también poder disfrutar de una vida con los demás. Pues mira Alberto, este era un tema que yo no conocía y mucho menos la historia que hay detrás. Bueno, pues es que quería traerlo, bueno sí, porque tampoco es un tema muy conocido y por hablar de eso, que no tiene que haber temas tabúes. O sea, hablando es lo que has dicho tú, hablando es cómo se entiende a la gente y cómo se empiezan a resolver los problemas. Pues sí, y hay que poner las cosas sobre la mesa. La zona oscura propia del ser humano, tanto más, no sé cómo denominarlo, sí, la que es más ficticia, más imaginativa, la que está en el ámbito onírico, como la que nos da de lleno cada día en la jeta, porque es la pura realidad y lo que nos rodea. Todo lo terrorífico, esas zonas oscuras, de esas también hay que hablar y de ello también hablamos aquí en Proyecto Terror y por supuesto, muchas veces tiramos de ese sentido del humor, en ocasiones muy muy negro, pero es que hace falta, pero no por eso lo tratamos con menos respeto. Hay que aprender a convivir con ello y afrontarlo, luchar contra nuestros propios demonios, hay que luchar contra el dragón. Y continuamos en esta senda musical y ahora nos vamos con él, con el boss, con Bruce Springsteen. Con el jefe. Sí. Preséntanos este tema, Alberto. Como has dicho tú, es del boss en Bruce Springsteen y el título de la canción es American Skin, Forty Wine, Forty One Sots. La canción está inspirada en un trágico incidente que ocurrió el 4 de febrero de 1999. Cuatro policías de Nueva York dispararon y mataron a Amadou Diallo, un inmigrante africano de 23 años, desarmado y que no sabía que estaba arriesgando su vida simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los oficiales declararon más tarde que habían confundido a Amadou con un sospechoso de violaciones del año anterior. Los oficiales dispararon 41 tiros alcanzando a Amadou 19 veces. La canción aborda temas de brutalidad policial y racismo y se ha convertido en un himno de protesta y reflexión sobre la justicia y los derechos civiles. No secret, mi amigo, can't get killed just for living in your American skin. Forty One Shots Forty One Shots Lena gets her son ready for school She says only streets, Charles You've got to understand the rules If an officer stops you Pues lo que comentabas Alberto el verte en una situación que no buscabas verte en el momento y en el sitio equivocado la mala suerte, la mala fortuna todo en contra la verdad es que es un auténtico drama Y aparte de lo que he dicho también lo sabes que me río porque es que es así en Estados Unidos también lo que tenía equivocada era la piel no lo digo yo lo digo es que en Estados Unidos ya sabemos cómo son los policías el color de la piel decía Y poco a poco vamos caminando y regresamos a Irlanda y también regresamos al conflicto norirlandés I can't believe the news today I can close my eyes and make it go away Creo que ellos no necesitan presentación, ¿no? No, si no son como los cranberries parecido de fama No, yo creo que todavía tienen más No, son más, más Sí, aunque sea por veteranía y por ya la estela cranberries son unos dignos representantes de su tierra, de Irlanda pero no cabe duda de que U2 ya han pasado la estratosfera ya son auténticos iconos a nivel mundial Eso es, la canción pues se titula Sunday Bloody Sunday y va muy en la línea que la anterior de los cranberries Está inspirada en un trágico evento conocido como el Domingo Sangriento de ahí el Sunday Bloody Sunday que ocurrió el 30 de enero de 1972 en Derry, Irlanda del Norte Durante ese evento soldados británicos dispararon contra manifestantes desarmados matando a 14 personas La canción refleja el dolor y la indignación por la violencia y el conflicto en Irlanda del Norte y se ha convertido en una de las canciones políticas más emblemáticas de la banda Hablando de su aparición, de su publicación nos retrotraemos hasta, me parece, principios de los años 80 si la memoria no me falla También me has pillado 83 83 Me han gustado nunca mucho Año 1983 Sí, sí The Sunday Bloody Sunday salió como sencillo aquel año Pues era ya muy pequeñito Sencillo del álbum War, Guerra 1983, a menos publicación Ah, sí, es verdad que tiene la cara de un niño con un casco de... Sí, un casco militar, sí, de soldado Sí, sí, sí Sí, sí, ya sé cuál es Eso es Año 1983 Sunday Bloody Sunday de los U2 Y poquito a poco poquito a poco vamos llegando al final de este recorrido que avisamos puede que no sea el último porque anda que no hay canciones de esta índole con historias apasionantes para narrar y esta en esta sesión de Proyecto Terror pues hemos querido poneros un poquito los colmillos largos y como decía seguimos y no abandonamos no miramos no dejamos de mirar hacia el norte Irlanda bueno ahora nos vamos con un grupo un grupo británico un grupo inglés de Boontown Rats y lo primero que voy a hacer es rectificar porque de ingleses no tienen nada los Boontown Rats son una banda irlandesa por los cuatro costados así que al César lo que es del César bueno, bueno, bueno este tema que a muchos les puede sonar es un tema muy conocido pero quizá algunos o muchos no lo sé de los que nos están escuchando puede que no conozcan la realidad que hay tras esta letra coméntanos Albert pues la canción se titula I Don't Like Mondays está inspirada en un trágico suceso real el 29 de enero de 1979 Brenda Ann Spencer una joven de 16 años perpetró un tiroteo en una escuela de San Diego en California donde hubo varios heridos y dos víctimas mortales cuando le preguntaron por qué lo hizo ella respondió con todo su ovario esto lo añado yo no me gustan los lunes y se quedó tan ancha esta respuesta impactó profundamente a Bob Geldof el líder de la banda quien escribió la canción como una reflexión sobre la violencia y la apatía The Whole Day Down 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 Shoot it all down y la canción va terminando así prácticamente como una nana comienza muy suavecita luego sube 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 nos lleva arriba 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 y prácticamente termina acunándonos con un final explosivo para rematarlo pero yo creo que también se ha convertido en un clásico ha estado un temazo y fácilmente reconocible The Boontown Rats I don't like Mondays y lo dejan bien claro a esta chica no le gustaban los lunes y vaya la que lío pero ella podría haber hecho otra cosa pues sí sí yo creo que a casi todo el mundo no le gustan los lunes cuesta ¿verdad? en fin hay documentales yo no sé tanto vi un documental acerca de este hecho y obviamente esto que hemos comentado es así muy por encima detrás hay una serie de problemas familiares mentales de estabilidad psicológica en fin que daría para hablar largo y tendido y seguidamente creo que regresamos a Alemania vamos a vamos allá uy mira parece un vals aunque me temo que en breve el tono va a cambiar déjame un poquito un poquito más y Da wartet Spaß im Tiefgeschoss, leise, leise wollen wir sein, den Augenblick von Zeit befrein. Ja, das Paradies liegt unterm Haus, die Tür fällt zu, das Licht geht auf. Seid ihr bereit? Seid ihr soweit? Willkommen, in der Dunkelheit, in der Dunkelheit. Absoluta maravilla de los Rammstein, yo no le he entendido más que el Willkommen, pero lo que quiera decirme Till, yo les, vamos, eso, aunque no lo entiendan, lo escucho atentamente y me dejo envolver por su voz tan grove. Además suena fuerte la canción, y el tema todavía es más fuerte, el tema de que trata. El título de la canción es Weiner Blut, que yo creo que significa sangre bienesat. Bueno, mi nivel de alemán es prácticamente nulo. Pues como el mío. Yo lo poco que sé de alemán es gracias a los hombres. Está inspirada en el caso criminal de Josef Fried, conocido como el monstruo de Amsterdam. Fried mantuvo cautiva a su hija en un sotona durante 24 años, durante los cuales ella dio a luz a varios hijos fruto de las múltiples violaciones que sufrió. La canción explora temas oscuros como el aislamiento, el control y la dualidad entre la apariencia y la realidad. Es una pieza perturbadora que refleja los rincones más oscuros de la psique humana y las dinámicas de joder en las relaciones. Y como hice con la otra, os voy a leer un pequeño extracto de la traducción de la letra. Vale. Ven conmigo. Ven a mi castillo. Allí la diversión espera en el sótano. Silenciosamente queremos estar. Es momento de tiempo libre. El paraíso está debajo de la casa. No hay ninguna puerta. Se apagan las luces. ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Bienvenida a la oscuridad. Nadie puede molestarnos aquí abajo. Nadie puede escucharnos. No nos descubrirán. Dejémonos disfrutar de la vida. Y a veces, cuando estás sola, te planto una hermanita. La piel tan joven, la carne tan firme. De debajo de la casa, un nido de amor. Y cuando estés en el profundo valle, estarás preparada. Y cuando estés allá, estarás allá sin luz. No temas ninguna mirada a la tortura. Prepárate. Yo estoy contigo y te mantengo. Te mantengo en la oscuridad. Pues ahora ya que tenemos parte de esa letra traducida. Está muy bien como lo canta Teal. Pero desde luego no deja de ser una película de terror basada, desgraciadamente, en hechos reales. Los pelos tan bien como escarpias, Alberto. Sí. Guau, guau, guau. Y llegamos al final de este recorrido. Nos vamos a Estados Unidos con él. Con el Tito Manson. Marilyn, por supuesto. El hombre de Brian. ¡Ja, ja, ja! Alabado sea el reverendo, ¿qué quieres que te diga? Te gusta mucho, ¿no? Sí, sí me mola, el Tito Manson. Háblanos de este tema. A mí también, bastante. Cuéntanos, Alberto. Es más bien una canción que quería meter como bonus track a modo de reflexión. La canción se titula The Nobody's. Me imagino que os acordáis, porque fue muy sonado en aquel momento, de la más secreta de la escuela secundaria Columbine en Colorado, en Estados Unidos. Algo que, por desgracia, se ha seguido produciendo en mayor o menor medida en aquel país. Sí, la verdad es que hemos visto en numerosas ocasiones cómo han ido repitiéndose episodios de ese tipo. Para resumir, el incidente fue que dos estudiantes de último año, llamados Eric Harris y Dylan Keeble, asesinaron a doce estudiantes y un profesor antes de suicidarse. La relación con la canción es que, con el tiempo, se vinculó este acto atroz con el músico, porque simplemente estos dos malnacidos eran seguidores, aunque después resultó que era falso, cosa que, con mi punto de vista, tampoco importaba mucho. El cantante confesó cómo la masacre de la escuela en 1999 arruinó su carrera una vez que se filtró, aunque, como ya hemos dicho, fuera falso, que los dos jóvenes que dispararon e hicieron estallar artefactos en la clase eran fans de Manson. Según palabras de él, dales el dinero y déjalos que elijan, armas o discos. Si los asesinos hubieran comprado mis discos, habrían estado mejor, dijo en una entrevista al diario de Gatman. Pues toda la razón del mundo. Exacto. Honestamente, el suceso de Columbine destruyó toda mi carrera en ese momento, se lamentaba. Y, como les he dicho, esta fue una canción como un modo de protesta que la compuso. Aborda la experiencia de sentirse marginado y como una figura incomprendida en la sociedad. La letra refleja la frustración y el dolor de aquellos que son considerados como nadie y se conecta con los sentimientos de los jóvenes que enfrentan rechazo y presión social. Además, la canción hace eco de eventos trágicos, en especial los tiroteos escolares como el de Columbine. Y critica cómo la sociedad a menudo reacciona ante estas crisis, enfocándose más en el espectáculo que en las causas subyacentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues con este tema del Tito Manson ponemos punto y final a la sesión de hoy. Alberto, oye, muchísimas gracias por llevarnos de la mano en este sendero musical y oscuro, que espero que sea el inicio de un sendero mucho más largo. Que regreses a la cripta para seguir contándonos historias tan interesantes. Para mí ha sido todo un placer y si es por canciones, ahí para un buen rato. O sea, que yo encantado de volver cuando quieras. Genial, Alberto. Pues muchísimas gracias de nuevo. Te mando un abrazo enorme. Y ya sabes que aquí tienes tu sitio. Un rinconcito, una pequeña celda con sus cadenas correspondientes en la cripta de Proyecto Terror. ¡Chao! Muchas gracias, un abrazo. ¡Gracias! Y a todos vosotros, queridos también, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí, al otro lado. Y ya sabéis que tenéis una cita próximamente, aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. ¡Bienvenidos a nuestra mansión en el mundo de la imperfección! Un hombre con carne no se puede entrar, si vienes no te vas a lanzar. Y entraremos en la casa del perro y veremos vídeos de ciencia... ¡Gracias!